1-3998, díganos, arroba su portada, mansión de ayer. ¡Mucha atención! ¡Mucha atención! En Óptica Martínez y Bolívar, en la Rúspel, frente al elevado, y en el centro comercial por batería, y en todos, frente a Factory, ¡me volvieron locos! Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que fue tiempo limitado, y ahora tenemos consulta en la oftalmología, con previa cita y aprecio solidario. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Don Bolo Gallegos, la urbina.amacro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, efectivos e íntimos médicos, áreas de directo y deporte, aprecio en Heart Mastery. ¡Tú eres cristal! ¡Viva el saludable! ¡Se escucha! ¡Se inciente! ¡Llega a todas partes! ¡Una programación completa y de canta! ¡Es! ¡Ladio! ¡670 AM! ¡Mirante! ¡Son las 8 y 34 minutos! ¡Cubricidad! ¡Y volvemos! Muy malo, muy malo. ...móvil alastro a Vozamerica.com ...informate de lo que ocurre en Estados Unidos y del mundo. ...la Secretaría de la Seguridad de Estados Unidos, ...y Elena A. Segura. ...de más, ¿y no te regalas? ...vota América. ...en redes sociales informados a cada instante... ...de la Casa Blanca reporta a Jorge Agrobial. ...en ambos de Argentina. ...dúscalos con Voz América, una fuente conciada de noticias. El comunicador popular, Judo Torrealba, es la fuerza, es la unión. Queremos pedir disculpas a nuestros seguidores a través de la red social Instagram, siempre tan empeñados, tan solidarios. Ha sido realmente complicado y no logramos salir a través de Facebook, a pesar de todos nuestros intentos, y ha estado severamente interferida la señal. A través de Judo Torrealba en la red social Twitter, bueno, y con lo que se puede lograr, ya reiniciamos en Instagram, ojalá que se pueda. Quiero compartir ahora otra, ya vimos el tema de los sucesos universitarios, las elecciones en nuestra máxima casa de estudio, y todo lo que eso representa en términos políticos y académicos para los universitarios y para el país. Hablamos también sobre lo que significó la visita, lo que significa la visita del fiscal Karim Kama. Nada de esto se da en un vacío, nada de esto se da sencillamente en el ámbito de lo comunicacional. Esto no ocurre en las redes, esto ocurre en la realidad, esto ocurre en el país. Y en el país hay esta lucha importante de sectores organizados en defensa de derechos humanos elementales, como es el derecho a la vida sin pobreza, la vida más allá de la miseria. Por eso quiero compartir con ustedes la información que nos dan los colegas de El Pitazo a propósito del tema económico, el tema socioeconómico. El titular es el siguiente. Trabajadores públicos cobran quincena por adelantado y con recorte. Afirman que les bajaron el sueldo. Comparto con ustedes el contenido de esta nota de El Pitazo. La Administración Pública comenzó a pagar este viernes 9 de junio por adelantado la nómina a los trabajadores públicos activos y jubilados de los distintos sectores. Así lo informó el canal de Telegram Patria Digital. Sin embargo, los empleados denuncian que el dinero llegó incompleto. A mí me descontaron 30 bolívares. Hoy nos bajaron el sueldo. El próximo lunes es feriado bancario. Estos pagos deberían cancelarse tomando como referencia la tasa oficial emitida por el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, la caseta oficial número 6746 establece que el sexta ticket se pagará en mil bolívares. Imagínense ustedes. Irregularidades en pago. Usuarios denuncian a través de la publicación del canal de Telegram irregularidades con el pago referido. De acuerdo con los testimonios, a los diferentes sectores les pagaron el dinero incompleto. Integrantes del sector salud dicen que reciben de quincena 103 bolívares y en esta ocasión les transfirieron solo 80 bolívares. Los empleados públicos desconocen a qué se debe el recorte de sus ingresos y piden a sus compañeros informar si saben la razón por la que cobraron menos dinero que lo habitual. Por otro lado, los jubilados que están en el chat comentaron que hasta las 3 de la tarde de este viernes 9 de junio no habían recibido sus nóminas. El Canal Patria estima que el bono contra la guerra económica de 30 dólares, otro beneficio de los trabajadores activos, que se han pagado el dinero. De verdad que no sé por qué no pagan ese bono de una vez. Con la quincena a esta gente le gusta jugar con la necesidad del otro, pero la justicia divina es poderosa y en su justo momento llegará, comentó Ingrid Acosta. Mientras que Johanna Jimeno escribió Con la miseria que cobramos vamos a sobrevivir hasta que les dé la gana de pagar el bono de guerra económica. ¡Qué desastre! Los trabajadores tienen semanas reclamando que los pagos son inexactos y que el Estado no les cancela lo estipulado. Además, exigen que se haga la indexación a la tasa del Banco Central de Venezuela, como había prometido el gobernante Nicolás Maduro el 1 de mayo. Con eso los ajustes a los beneficios y dejó el salario mínimo en 130 bolívares. Bueno, esta es la información sobre el tema económico, que es un tema clave. Néstor Luis Rivero Puente, saludos, gran abrazo. Salvatore Rodríguez, agradecido por tu palabra generosa. Hay otras dos informaciones que yo quisiera referir antes de cerrar este tercer segmento del programa. Es el que está referido al tema extraño de un anuncio hecho por la Fiscalía General de la República sobre la prisión de dos anestesiólogos vinculados al tema del caso del cantante hijo del político Elvis Amoroso, el Contralor General Elvis Amoroso. Dice así la nota que hace el portal El Pitazo. Fiscalía imputa a dos anestesiólogos por causar grave daño al hijo de Elvis Amoroso. El texto dice lo siguiente. El Fiscal General Tarek William Saab anunció que fueron imputados José Villegas y Aileen Yepes, médicos anestesiólogos, por ocasionar grave daño al cantante Jesús Hidrobo, conocido como el Duque, hijo del Contralor General Elvis Amoroso. A través de su cuenta en Twitter, indicó que ya fue ejecutada la orden de aprehensión en contra de los dos médicos anestesiólogos quienes, haciendo intrusismo, ocasionaron grave daño al paciente. Curiosa esta afirmación porque, como decirlo, la acusación de intrusismo, no sabemos en qué sentido exactamente la formula el Ministerio Público, porque hasta donde sabemos, intrusismo es cuando una persona sin tener ni las credenciales profesionales ni los reconocimientos académicos necesarios se convierte en intruso. Si usted, no siendo médico, empieza a fingir que lo es. Si usted, no siendo psicólogo o psiquiatra, empieza a opinar sobre salud. Todos los boquiabiertos, el Ministerio Público ha decidido imputar a dos médicos anestesiólogos para causar un grave daño a Jesús Hidrobo, mejor conocido como el Duque, hijo del Contralor del Régimen Elvis Amoroso. Daniel William Saab, el Fiscal General de la República, ha revelado que la Fiscalía 94 Nacional ha llevado a cabo la orden de aprehensión contra los médicos José Villegas y Aileen Yepes, quienes enfrentarán cargos graves. Los implicados serán llevados ante el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde deberán responder por sus acciones. Desde finales de abril han surgido rumores en las redes sociales acerca del estado de salud del Duque, quien supuestamente se encuentra en coma inducido en una clínica de Caracas. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles exactos de lo ocurrido. Este hecho ha generado un enorme revuelo en las redes sociales, trayendo la atención de los lectores más informados sobre el tema. Las críticas se han encendido, ya que el Fiscal General de la República ha acusado a estos médicos de intrusismo, lo cual resulta poco coherente teniendo en cuenta que se desempeñan como médicos anestesiólogos en la misma institución. Los usuarios de las redes sociales han manifestado su desconcierto ante esta situación. Uno de ellos expresó, ¿Alguien puede explicarme por qué acusan de intrusismo a los médicos del Duque Amoroso si en la misma institución están confirmando que sí son médicos y además anestesiólogos? Si cumplieron con su función al administrar la anestesia, eso no puede considerarse ejercicio ilegal de la medicina, dijo un usuario en las redes sociales. Otro destacó, es decir, ¿Era anestesiólogo sin título o capacidad profesional para ejercer, pero aún así trabajaba en esa clínica? Cito, El intrusismo en medicina es el ejercicio de la profesión médica por personas que no cumplen los requisitos legales para ejercer como médicos. Incluso otro usuario en Twitter afirmó, el doctor Villegas es anestesiólogo, estudió conmigo, así que puedo confirmar que es un excelente médico anestesiólogo. Este caso, refieren los periodistas del portal La Tercera Voz, este caso recuerda a lo sucedido anteriormente con Chino Miranda, el caso de Chino Miranda, donde se inventaron que los psiquiatras que lo atendían en el centro de desintoxicación mental, hubo personas que fueron detenidas y fueron acusadas de estar ejerciendo ilegalmente la psiquiatría, y fueron expuestas sus caras, sus carreras, sus nombres de esa manera, y poco tiempo después se certificó que las personas sí eran profesionales de la salud mental, ¿me entienden? Y eso quedó así, eso quedó así. Ahora, en relación a este tema, bueno, habrá que ver exactamente cuál será el desarrollo, qué dirá la confederación de los organismos gremiales del sector salud sobre este tema, repito, es ciertamente importante. Cuando son las 8 y 48 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final aquí, en Las Fuerzas de la Unión. Un clic, mirando, y volvemos. Conéctate con la Voz América, desde tu voz y en el plato, escribe voceamerica.com y entra a la voz de información, voceamerica.com con tu fuente de información internacional, voceamerica.com Regresamos a Las Fuerzas de la Unión. Venezuela será sede del cuarto ciclo de negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano. Oye, el texto. El proyecto llamado Paz Total es ciertamente la la columna vertebral, ¿no? del conjunto, de la oferta de reformas políticas que ha hecho el presidente Petro a la comunidad colombiana. Eso, en teoría, es publicada. En primer lugar, se fracturó la alianza política que lo soportaba. a principio de su administración, el presidente Petro, ciertamente importantes. Ahora viene el problema que significa toda esta hojarasca que se ha levantado a partir de la defección de Armando Benedetti, el importante dirigente político colombiano, que fue designado en mala hora por Petro como embajador en Venezuela y que se ha revelado como un factor revulsivo desde el punto de vista político y muy inestable desde el punto de vista personal. Lo cierto es que independientemente de las opiniones que pueda haber sobre Armando Benedetti en su desempeño como diplomático o en su desempeño como dirigente político, las cosas que ha dicho Armando Benedetti echan una sombra muy oscura sobre el gobierno de Petro, sobre la legitimidad de su triunfo político al sugerir que el financiamiento de su campaña tendría origen repito, oscuro o incluso criminal. Eso es muy delicado. Refirió el mismo Armando Benedetti que lo que está ocurriendo hoy al gobierno de Petro es muy similar al llamado proceso 8000. Yo estoy seguro que los venezolanos que tenemos muy mala memoria para nuestros propios problemas comunicacionalmente el proceso que se llevó a cabo contra el entonces presidente colombiano Ernesto Samper precisamente por la acusación de que la campaña electoral del presidente Samper había sido financiada por el narcotráfico. Años después esa verdad fue establecida y reconocida. Así que no es poca cosa lo que está diciendo Armando Benedetti y no es poca cosa lo que podría ocurrir en ese país y a ese gobierno en el contexto de esta crisis. Así que para decirlo claro qué bueno que hoy llegaron a un acuerdo con el ELN lo que no sé es cuánto durará ese gobierno o cuáles serán las posibilidades ciertas de ese gobierno de hacer política de construir logros caiga o no caiga. Eso eso será algo que determinarán los meses por venir. Otra información que es obligante y lamentable que tengamos que referir es ya más bien de carácter local ¿no? Los colegas de Talcual Digital citan una afirmación hecha por el señor Diosdado Cabello en el estado de Aracuy en el contexto de unas unas giras que ha estado haciendo de campaña electoral. El titular es el siguiente dice así Cabello dos puntos ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá voy al texto el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela hizo un recorrido por varios estados del interior del país liderando marchas del chavismo en actos de campaña de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 2024 en las cuales afirmó que el chavismo no abandonará el poder ni por las buenas ni por las malas desde Hualico Cabello criticó a los precandidatos presidenciales de la oposición por presentarse a la contienda tras pedir sanciones bloqueo e invasiones a la comunidad internacional una fórmula que reiteró no provocaría un derrocamiento en este país quien decide es el pueblo dijo Cabello ellos se presentan después de pedir sanciones bloqueo e incluso invasiones contra su propio pueblo les voy a decir algo que tengo tiempo diciendo ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá nosotros declaró posteriormente en otra marcha encabezada desde Yaracuy aceptó otra crítica en contra de la oposición por estar dividida y requerir de primarias para definir un candidato que enfrente al chavismo reiterando que la única figura que apoya todo el partido rojo es Nicolás Maduro ellos están divididos en mil pedazos dijo el chavismo debe estar unido no andamos buscando candidatos ya tenemos el nuestro el pueblo chavista se restea con Nicolás Maduro destacó insistió además en que el chavismo tiene capacidad de movilización en las calles para defenderse de cualquier intento por las malas protagonizado por la oposición las calles son del pueblo no son de la burguesía dijo nosotros somos callejeros y hemos aprendido a defender la revolución en las calles por las malas nos vamos a la calle a la batalla y a la victoria esas fueron las palabras del señor Diosdado Cabello y a tanto opositor que para decirlo en venezolano le come casquillo a Cabello cada vez que dice cosas como esta él dice ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá yo tengo que recordarles lo crecido movimiento político de él en Miranda por supuesto construido desde la gobernación no desde las bases de la gente no desde el cariño de la gente sino de los recursos y del poder lo sacamos de la asamblea nacional apunte votos por las buenas y por las buenas se fue por supuesto entonces quien quiera comer casquillo con este tipo de afirmaciones ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá quien quiera comer casquillo que coma pero la verdad verdadera es que si se organiza una fuerza social que tenga a su vez un rostro político que valga la pena claro que lo podemos derrotar por supuesto que lo podemos derrotar por las buenas y por supuesto que no va a poder hacer otra cosa sino aceptar su derrota como ya ha ocurrido dos veces ¿me entiendes? y estoy poniendo datos y pruebas concretos de cosas que ya han ocurrido por el amor de Dios ahora ¿qué es lo que hay que hacer? hay que hacer el trabajo que hay que hacerlo bien hay que hacer un trabajo o no contra estos sujetos hay que hacer un trabajo por el país por la vida por el futuro por nuestros chamos por construir la Venezuela que nos merecemos ¿me entienden? y eso se construye no desde la inquina no desde la provocación no desde la rabia eso se construye desde frente a este tipo de cosas nos despedimos trabajamos para ustedes en la presidencia el gigante rumbos la doctora Elsa Siciliano al frente de los controles estuvo como de costumbre el mago Ángel Villalobos habló para ustedes de su amigo comunicador popular activista social buena noche